Voy a hacer un video, baby. Ok. Music, music, music. Hola muchachos, buenos días. Estamos empezando el video aquí en el carro porque estamos nos estamos yendo de de vacaciones por Tempo. Y en Virginia, muy feliz. Acá está mi amor. Nos vamos atrás están nuestras maletas, pocas cosas, atrás también tenemos dos maletas. Ok, sí, nos vamos a Virginia de nuevo porque nos vamos a celebrar nuestro aniversario. Mañana nuestro aniversario. Juntos. Y vamos a estar una semana en Virginia. Empezando el video aquí. Son ahorita 12 del mediodía. Hemos salido de de la casa a las 11, 11, sí, 11 del día y estamos llegando a Virginia como a las 10 de la noche aproximadamente, o 11. De repente a esa hora ya no grabe porque ya vamos a estar súper cansados. Yo estoy así, muy relajada. Sí, así estoy viajando para poder descansar con mi pilo pequeño. El asiento recostado como cama. Yo estoy muy relajada. Chato está con sueño. Hemos comido antes de antes de viajar porque no vamos a parar hasta Virginia 10 o tal vez si hay tráfico 11 de la noche a esa hora. Yo no sé si pueda grabarles, pero si estamos con nuestras caras bien, yo grabo. Si no, espero que sigan viendo el video y mañana ya vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos segura a ir a conocer muchos más lugares que no llegamos a conocer en las vacaciones anteriores. Ok, nos vemos. Llegamos a dónde? Villa. Jamestown. Jamestown. Jamestown Settlement. Ok. En Virginia. Se fue el Estamos entrando una villa de indios americanos. Vamos a ver. Sí. Bien, bien, mira. Ahí vino yo un señor un indio americano. Qué amor. Como en el hotel. Pero es indio. Ok. Inglés. Ponján, cál. Abajamos. Abajamos. Un indio americano. Esta es una idea una aldea. ¿Sí? ¿Qué? Es como una aldea. Sí. Mira cómo está llena. ¿Qué? ¿Cómo te estás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te estás? Sí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! Oropak, you know, you want to pronounce it, and there they see large carved posts. One is in the image of a man, the next a dragon, the third a leopard, and the first or the fourth a wolf. So they're not always going to be human carved. The problem is they make no depiction of those. We don't know what kind of stylistic choices the Powhatan are making when carving these animal-like figures. We are entering a Indian village. Look at how the American Indians before lived, right my love? American Indians. Yes. I wanted to enter that place. Yes, but I'll wait a little bit. Oh, good morning. Good morning. Amazing. For a moment. Is this? Yes? Oh, it's an insect. Ah, it's an insect that you say in the night sounds. No. In the hotel? No, it's okay. No, you hear it? Yes. It's a cicada, but it's a dragonfly. But here, no problem. No? No, 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 no. Okay. We're now entering a house with how the American Indians lived. It's American Indians. It's a taza from before. This is a cama. It tastes like... Take care of the animals, baby. Yes. Here it is. Look. This is a animal. What animal is it? Is it an owl? No, it's a zorro. Yes. Racoon. I'm going to say this one. I want a racoon. But look how it looks. I want a racoon. I want a racoon. They were in the summer with animals skin. Look, they have a stand where they put their... Look up. They look up. They're rats. That's a zoo. Oh, no. This is an animal. A beaver. Yes. Yes. Let's go. We go to another house. There's a woman. Yes. More garbage. Yes. No, I don't know. Look at the door. Well, let's go. No. The door is small because it's less... The climate. Of course. The climate. Yes. otra casa rápido, muy rápido esto es más grande es un cuarto a una casa más grande arriba también hay como un segundo piso mira mira tiene su como para que entre aire para el verano para calentarse en el invierno y para que el humo salga si estos lo conservan totalmente en buen estado mira ya esta es una casa más grande si sus pinturas mi amor esto de acá es un tortuga grande en la noche en el agua yo dice eso si? si, tu no entiendo no mi amor pero mira estos son para los soldados para los soldados si, en inglés y que haces aquí? miren esto ay Dios si, tu no entiendo ¿es que? ¿es que? aquí también y en Massachusetts y aquí y en el abuelo 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 este es mi guía ¿eh? tu eres mi guía ay Dios esto es mi guía ¿eh? tu eres mi guía estoy mi guía mi guía huele a como tierra ah con estos pescados me gusta más ver vestidos de de antes que te ganan que te ganan que te ganan y que te ganan e que te ganan eso es algo que la gente te hacen en tu pains no, no aun todos hemos estado ¿estos que harían todos estaba muy contado ¿estos los carcitos? sí En este área, hay un abundante de turquía, y eso es lo que los palachos van a comer a lot. Chiquen con flores, blueberries, flujos, o algo así. ¿Qué es esto? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Qué estás haciendo? Esto es un barco de Inglaterra. Cuando llegaron los ingleses aquí a Estados Unidos, ya nadie está aquí. Llegaron donde estaban los ingleses americanos, ¿verdad? Vamos. Sí. Sí. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Acá llegaron las embarcaciones de los ingleses a Estados Unidos. A continuación con todas las tiras demembros de han ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrar a una aldea, pero esta aldea ya es de ingleses, de soldados. ¡Gracias! ¿Es un paro de Texones? ¿Sí? ¿De los indígenas y los españoles de España? ¿Sí? ¿Qué es el ham? ¿Eso para la hamás? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Es un soldado! ¡Muchas! 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 Estos son armamentos de soldados. ¡Ah! ¡Es de hierro! ¡Muchas! 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Se está usando grasa para que no hay grasa. Mucho sticky. No como oil. Es tar. ¿Sí? Sí. Ellos son muy fuertes de soldados. Mira cómo es. Estoy escuchando. ¿A thirdos?? Do you switch arms throughout the day? . I do. . Solo. Ah, yes, that's it. Is that for this any man, Trevor Cometellas, that? ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hacen las armas de guerra ¡Gracias! 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 ¡Es aquí! ¡Es como sięgos, ¡Ah! ¡La historia! ¡Cía, eso es! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una casa! ¡Esto es de una casa! ¡Mira! ¡Esta es la casa de, uh! ¿Y que es esto? ¡Linca! ¡Esta madera! ¡Mira! Tiene dos Sí, tiene dos niveles Este es un aldea Ay, mire Es que no tiene un gorrito del sol Oh, ni chunga Qué guión No, 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 no No, 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 no Ay, mire No, no, no No, no, no ¿Quién es? Sí Sí, mire Vamos Vamos aquí ¡Gracias! Confesionario Estamos saliendo de una iglesia ¿Aquí qué es? No No Y si la formación toda si fueran para su su pieza Es crear una movida de los espieras Y si los espieras todavía se movilizan a la misma vez Y puedes usar la forma de un cuerpo de los espieras O simplemente lo rompiendo Si ves la forma de un espieras de la forma de un lado Y si ves la forma de un espieras que se desplaza lentamente Ya, 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 ya probably going to be done. Right. You're not going to want to stick around. Aww. Just amazing. If you guys are interested in about five minutes, I'm going to go ahead and step outside, and do a mouse-eventuration for this gun over there in that corner. That's what you were doing here? Cinco minutos más el paso. ¿Sí? Sí. ¿Todo es super nice? ¿O no? So, it's in a controlled environment, with salt water contaminating a specific temperature and a specific amount of light. Is there a gunpowder in there? Yeah, so this entire belt is called a bandolier, think of it as like a 17th century speed loader. Ok. So, it's supposed to have everything you need to quickly and efficiently load your weapon, especially while people are shooting at you. Alright. Over here guys. Thank you. Thank you. Thanks for loving it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!